Mostrar un proyecto en el que llevamos trabajando más de siete años, un proyecto muy ilusionante para el Grupo Domingo Alonso, no solo es importante para el Grupo Domingo Alonso, es importante para la ciudad, para la isla y para Canarias. Es un centro logístico novedoso, de los más tecnológicos de España, en el que vamos a poder almacenar hasta 6.000 vehículos, 92.000 metros cuadrados de almacenamiento, y que va a reducir enormemente la huella de carbono del grupo. Es decir, no solo va a evitar movimientos de grúas innecesarios dentro de la isla, sino además va a tener los vehículos en una ubicación ideal para que estén perfectamente custodiados, perfectamente cuidados y poder prestar todos los servicios, no solo a los importadores de vehículos, sino también a los grandes rentacarres. Claro, bueno, la gran necesidad es que nosotros teníamos distintos almacenes en distintos puntos de la isla. El gasto logístico de mover los vehículos de un sitio a otro de la isla, pues indudablemente es alto, y tener los vehículos en el punto justo donde los recibes en Canarias es el punto ideal. Menos movimientos, menos gastos y emisiones transportando los coches innecesariamente, y además tener un centro logístico en el que además pudiéramos prestar los servicios de chapa y pintura, de preparación, carga de vehículos eléctricos, estación de combustible, es decir, todos los servicios que hoy en día requiere cualquier empresa que trabaje en el mundo del automóvil, pues en el mismo punto. Ahora lo hacemos nosotros mismos, muchos de ellos efectivamente los estábamos externalizando. Algunos de ellos hacíamos trabajos en distintos talleres, y ahora mismo, sin tener que movernos del sitio, vamos a poder prestar nosotros estos servicios propios. Exacto, ahora mismo vamos a ampliar la plantilla, porque vamos a empezar a trabajar directamente con un volumen mucho mayor y con un centro unificado en el mismo sitio. Aquí trabajarán más de 50 personas, en todo el grupo, entre talleres de chapa y pintura, preparación, y aduanas, etcétera, etcétera. Pues todo ese personal van a ser más de 50 personas. Bueno, ya hemos empezado a introducir los primeros vehículos, la primera fase ya está en marcha, y poco a poco vamos a ir activando las distintas soluciones. El taller de chapa y pintura, en breve, esperamos contar con él, y ya poder ir prestando día a día, pues ampliando el número de servicios a los que vamos a trasladar a nuestros clientes.